¡Suscríbete al canal! Yo exijo que nos cambien de reverie por un reverie parcial, por alguien que no sea, que tenga favoritismo hacia un lado. Yo quiero un reverie neutral, por favor, te lo exijo. A ver, chamoy, te voy a pedir que te retires del cuadrilátero. ¿Qué dice el público? ¡Fuera! 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 ¡Azabes, por favor! ¡Ingresa al cuadrilátero! Tú no vas a estar en este encuentro, chamoy, por favor. ¡Bájate! A ver, seco. A ver, seco. Tú me trajiste para esta función. ¿O qué? Soy profesional que me voy a bajar. ¿O qué? ¡Fuera! 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 ¿Eso es que bailabas? Así o qué. ¡Vamos, Guimarriamo! ¡No vemos! ¡Fuera de encuentro! ¡Máscara contra máscara! ¡Primera! ¡Vimera! ¡Caída! ¡Otra! 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 ¡Eres exceso de castigo, referí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otro! ¡Otro! ¡Échale pa'lterra! ¡Va bien, va bien! ¡Cállalo! ¡Cómbale! ¡Bueno, bueno, bueno, señor! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No se ríen, no se ríen! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Duro! 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 ¡Uno! ¡Duro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Esto más, estamos en nuestra tercera, tercera caída! ¡Todo seleccione aquí! ¡Pareño! 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 ¡Gracias! ¡Sí! 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 ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos fuera! ¡Fuera, señor! ¡Uno! ¡Vamos fuera! ¡Pantera! 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 ¡Pan ¡Suscríbete! 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 ¡Pandera! 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 ¡¡Vamos, Ibariano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!